La verdad que es un placer poder hablar con ustedes y poder comentarles que estamos participando en este encuentro de monitoreo un año más, pero esta vez de una manera diferente. ¿Por qué una manera diferente? Por dos razones. La primera razón es que estamos presentándonos como Corteo AgriScience, una empresa nueva 100% agrícola. Esto se debe a la fusión de DowDupont, pero nosotros hace un mes que estamos cotizando en bolsa y somos una empresa que solamente tiene un mes de vida. Así que muy orgullosos de poder estar acá y poder compartir con todo el equipo técnico, asesores, productores, poder compartir todo lo que nosotros tenemos para mostrar a nivel de protección de cultivo, corteba y nuestras semillas brevantes. Hoy justamente estamos lanzando Titus, que es un herbicida de control residual en preemergencia de maíz. Hoy Titus, nosotros estamos posicionando como el producto y la alternativa más flexible y segura en el control de malezas para el cultivo de maíz. Y nosotros hablamos de una combinación ideal en forma conjunta con Prodius. ¿Y por qué decimos que Titus y Prodius es una combinación ideal? Porque Titus tiene una sinergia excelente a la hora de mezclarlo con Prodius, que es S-metolaclor, o cualquier cloracetamida del mercado. Esto lo que hace es potenciar aún más el control, tanto de gramíneas como malezas de hoja ancha, y también aumentar esa residualidad. Un desafío que está tomando Corteba a nivel de herbicida, nosotros estamos y queremos lanzar entre uno a dos herbicidas por año en los próximos cinco años. Y este año ya lo estamos haciendo con Titus y estamos lanzando tres herbicidas más. Vos sabés, Corteba es la fusión de dos compañías, son Dau y Dupont. Con Dupont acompañamos este encuentro desde el día que comenzó, o sea, venimos 15 años con el encuentro. No tengo presente Dau, me imagino los últimos encuentros seguramente también. Así que siempre firmes con Alcón, con la organización de este evento, que lo consideramos muy importante, y no hay duda que es lo más importante dentro de este tipo de actividades en el centro de Córdoba. Y contarles sobre los insecticidas, que no son lanzamientos, son productos que ya vienen en el mercado, algunos hace tres o cuatro años, algunos un poco más nuevos, pero que son una paleta muy interesante para lo que es manejo de plagas en el cultivo de soja y maíz. Y uno de los principales pilares que nosotros marcamos con respecto a esta paleta en general, y lo que tienen de novedoso, es que nos dan la primera alternativa a los productos que se están usando hoy. O sea, se está hablando mucho de manejo de resistencia, sobre todo por malezas y toda la problemática que sabemos que hay. Y en el caso de insecticidas o de fungicidas no es diferente, está pasando lo mismo, es mucho más difícil de verlo, hay que hacer mediciones más de rigor científico para darnos cuenta de cómo están elevando las tolerancias de algunas plagas a algunos modos de acción. Y en ese contexto nosotros presentamos Expedition, que es un producto para control de chinches en el cultivo de soja. La red comercial de Corteva es una red comercial nueva, producto de la fusión de las dos compañías, o sea, tiene integrantes de lo que eran las legacies de las dos compañías, lo denominamos Canal Brevan, en lo que hoy se va a empezar a conocer con ese nombre, Canal Brevan, van a ver toda la paleta de Corteva.